Muy bien, entonces ahora vamos a empezar este video donde vamos a hablar un poquito, lo poco que sabemos, lo poco que yo sé, lo poco que hay de información en realidad en internet, de la hermanita, vamos a decirlo así, la hermanita con harta cacha, con harta ironía, de la hermanita del supuesto, supuesto fallecido dictador de Corea del Norte, ¿no? Esta es su hermana, yo no me quiero complicar mucho con los nombres porque son bien complicados, es como que Kim Jong-un, Kung Kung-king, entonces como que la hermana, es más fácil entender, la hermana, es esta señorita que está por acá, que de hecho ese paso es casada, ¿no? Es casada ella, toda la información que nosotros podamos saber de ellos es todo bien, o sea, se especula bastante, ellos no dan información, ¿cómo se llama esto? Oficial, no existe la forma, Yo creo que las únicas personas que pueden realmente entender esto son los cubanos, ¿no? Los cubanos vivieron, viven, algunos otros vivieron, los exiliados vivieron situaciones muy similares con gobiernos de este tipo, yo creo que ningún otro país en Latinoamérica, nadie que hable este idioma que estamos hablando en este momento con el que usted me está entendiendo, ha vivido algo similar a lo que ha vivido Cuba, ¿no? Entonces, para poder entender, pero ¿cómo es imposible que alguien no sepa qué fecha de nacimiento tenga? ¿no? Eso solamente lo puede entender, alguien que es cubano se va a entender, esa señorita no se sabe qué día ha nacido, no hay fecha, no hay una fecha oficial de nacimiento, hay unos medios de prensa, dicen que es uno, otros dicen que es otro, oficialmente no saben, Yo sospecho que por parte del gobierno de Corea del Norte es como que a ti que te importa a qué fecha nació ella, más o menos, pero no te incumbe a ti, no es un tema que usted tiene que saber, adiós, eso no le corresponde a usted, usted es el ciudadano de otras cosas, no de la información, ¿no? Vamos, lo pongamos por ahí, esta señorita que está acá, ella, imagínese usted más o menos para que saque usted una cuenta que ni siquiera sabe qué fecha de nacimiento, algo, algo, digamos, tan mínimo en información es tu fecha de nacimiento, ¿no? Imagínese, te están escondiendo la fecha de nacimiento que puedes esperar lo demás. Esta chica, en algún momento en su vida, se va a estudiar el internado de colegio, no la universidad, el colegio a Suiza. Verna, ¿no? Pero nunca el gobierno informó a su pueblo, a la población o al mundo, en sus medios de prensa internacional, de que ella sí va a estudiar allá, no. La gente, la medios de prensa se enteraron porque vieron fotos de compañeros de ella de colegio donde ella aparecía ahí atrás al costado, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Imagínese, imagínese el nivel de hermetismo de esta dictadura. O sea, Cuba es, pues, olvídate, ¿cómo se llama esto? Naciones Unidas, ¿no? Leitzen, o qué sé yo, en comparación con, ¿no? De lo abierto que puede ser, en comparación, Islandia, vamos a decir así, en comparación con lo que puede haber sido Corea del Norte. Es mucho peor, es mucho peor. Ellos se enteran de que esta señorita se fue, el dicho sepa, su hermano también estudió en Verna, y se entera la prensa, ¿no? Oficial, digamos, del mundo, vamos a decirlo así, de que ella estudió también en Suiza. Obviamente, una vez que ya se supo que ya salieron esas fotos, que la pusieron en evidencia que había sido en Suiza, ya, pues, fue, se hizo, se hizo, ya no fue, digamos, algo que no se sabía, sino que simplemente ya se repitió la noticia, pero la intención, a lo que voy, perdón, ya me confundí con tratar de explicarles algo. La intención del gobierno jamás fue comunicar de que su, una de las hijas del presidente, porque en esa época su papá era el presidente, todavía el hermano estaba haciendo otras cosas, estudiando también, porque a Suiza también mandaran estudiar afuera, a otro país, cuando en Corea del Norte, pues, no está permitido no ir, salir, pero para nada, ¿no? Entonces, no querían dar esa imagen, les mentían a su gente, ¿no? Entonces, pero ellos, por supuesto, como buenos dictadores y como buenos dueños del país, ¿no? Ellos sí pueden hacerse esos beneficios, por supuesto, evidentemente, y lo hicieron, ¿no? Ni siquiera Corea del Norte, ni siquiera Corea del Norte, lo hicieron también y se fue a otra parte, ¿no? Esta chica es supuestamente casada con otro, con otra persona, con un nombre tan extraño como el de ella, que es lo mismo el nombre, que tiene vínculos con el famosísimo cuarto 39, el Room 39. ¿Qué cosa es el Room 39? Es algo que tampoco se sabe si existe, puede ser una creencia, información que se ha filtrado de parte de Corea del Norte. Los mayores informantes de lo que ocurre en Corea del Norte son los exiliados de Corea del Norte en Corea del Sur, ¿ya? Ellos tienen su nombre de prensa y todo el tema, ellos son los que sacan información. Obviamente, son los mayores interesados en que se sepa, en que caiga esa dictadura, pues, es evidente, ¿no? Eso, por naturaleza, tiene que ser ahí donde va a venir la información. Ellos también pueden mentir, ellos también pueden exagerar, por supuesto, pero bueno, de por ahí no viene la información. Este Room 39, el cuarto 39, lo he traducido así, es la oficina encargada principalmente de todo lo que son operaciones de tráfico de drogas en el mundo, o sea, por parte de Corea del Norte, ¿no? Y lo que es tráfico de armas también. Corea del Norte, evidentemente, un gran, o sea, mejor dicho, como ellos ocultan información es porque algo escondido están haciendo. Y eso escondido que están haciendo es, no solamente las armas nucleares, ¿ah? No solamente las armas nucleares, también es narcotráfico, tráfico de drogas, principalmente narcóticos, pero también armas. Y quién sabe, y quién sabe, si no están también vinculados en el tráfico de especies en peligro de extinción, o especies que son utilizadas para la medicina, pangolín, y tanta cosa más que ahora ya sabemos lo que está pasando. ¿Quién sabe? Y eso es un deseo mío que ojalá que el motivo por el cual haya muerto, esté muerto, no se sabe, esté muerto, esté líder, sea eso, ¿no? Porque nadie más que él como responsable en el supuesto que Corea del Norte sea, pues, no solamente traficante de armas, no solamente traficante de drogas, sino también de especies que son muy rentables, ¿no? Eso es muy rentable. Y ellos están, ese cuarto 39, están principalmente metidos en lo que es, todo lo que un gobierno debería prohibir, ellos lo hacen. Que dicho ese paso, no es exclusividad de Corea del Norte, por si acaso, por si acaso. No es exclusividad de Corea del Norte, y eso Fujimori lo sabe muy bien. Pero bueno, ese es otro punto. Y ahora les voy a mostrar, esa es la foto que más me parece que podía representarla a ella, ¿no? Es como, no sé, en un lugar misterioso, en un lugar de silencio. Esa foto, dicho ese paso, no fue tomada en Corea del Norte, esa foto fue tomada en Corea del Sur. Ella ha visitado Corea del Sur, ahora van a ver ustedes con la foto, si ella ha visitado Corea del Sur, y esa foto ha sido tomada ahí. Yo me doy cuenta porque tienen estos colgantijos acá, que ella fue a Corea del Sur para las Olimpiadas de Invierno, ¿no? Invitada. Corea del Sur y Corea del Norte han desfilado, inclusive, en unas Olimpiadas juntos. Hay intenciones de ser, de estar mejor, ¿ah? Hay un montón de cosas ahí. Pero claro, mientras ellas tengan el ingreso de la droga, y el ingreso de las armas, y el ingreso de probablemente el pangolín, va a estar bien difícil, porque Corea del Norte prefiere la plata fácil e ilegal, que si prefiere chambear y hacer Samsung, y cuantas otras cosas. Hay unas diferencias enormes en la comodidad de la gente. No quiero hablar de ideologías políticas, porque mejor me callo. Esto ya lo sabe usted. Léalo usted solito las diferencias de Corea del Sur y Corea del Norte. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a ver una serie de fotos, que si usted las quiere ver, las puede ir a ver a la misma página de Wikipedia, donde está, busque usted la chica esta, y le va a salir esta foto. Ahí está su hermano, que ahí yo creo que se... Este es el ministro de Corea del Sur. Este señor se llama Chung Ae Jong, ¿no? Que es el security officer, como un primer ministro, supongo, de seguridad, qué sé yo, ¿no? Firmando a un convenio. Y usted más o menos se puede dar cuenta acá del sobrepeso de este pata, ¿no? Mira, todos así, más o menos, los coreanos, ta, 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 ella flaquita, boom, el pata es como que el doble, más del doble. Tiene sobrepeso, ¿ah? Tiene sobrepeso. Eso lo digo para lo que sospechamos que puede haber fallecido, en el caso que ha fallecido, que haya fallecido más bien de coronavirus. No sé lo que yo creo. Esa es mi lectura. ¿No? Ahí vamos a ver otra foto. Acá esta foto, mira, otra vez la misma chica con Donald Trump. Eso fue una reunión que se hizo muy famosa, esa reunión, por supuesto que no fue en Corea del Norte, tampoco en Corea del Sur, sino en Singapur. Se juntaron para hacer, hablar, para, ese pata pues le conviene que te pare la mano, ¿no? Porque estaba, ahora, ¿cómo le ha parado la mano? Eso ya es otra cosa. Eso ya, pues, yo creo que le ha abierto un poquito de caños para que pueda vender huevadas en otra parte y ahí tú estás tranquilito, ¿no? Sospecho yo, pero bueno, eso son especulaciones y son cosas que no debería decirlas yo en un canal público que más gente la ve porque van a creer que yo estoy loco. Pero los negocios a nivel mundial se manejan pues de otra manera, ¿no? No es como lo que vemos en la prensa. Hay cosas más atrás y eso es lo más probable, ¿no? Este mafioso, este mafiosazo, este, no sé, ya usted sabe. Muy bien, ahí está. Este es el momento en que firman el convenio. Ahí están las banderas de Estados Unidos, la bandera de Corea del Norte. Aquí está su asistente, aquí está su hermana. Nada más o menos para que usted vea cómo manejan los diferentes países sus políticas internas y todo, ¿no? Yo cuando veo, yo si hubiera hecho esa foto hace unos años hubiera dicho, bueno, esta también es al mismo cargo que este pata, pero no, pues es su hermana. Saca tu línea más o menos cómo está manejando ese país. Esta foto no la entiendo mucho, parece que le tomaron una foto ahí en Japón, pero no explica muy bien lo que es, no la entiendo. Y aquí viene otra foto que es en una summit, es una cumbre que hicieron en el 2018, o sea, el año pasado y está ella ahí saludando al presidente de Corea, Moon Jae, ¿no? Es como que estuviera, pues no sé, la hermana Fiel Castro saludando, pues, al presidente del momento en gringo, ¿no? Una cosa así. O la hermana Fiel Castro no las exiliadas, esas son otras, esta es la que sigue ahí con un cargo en el gobierno todavía, es otra cosa. Son historias diferentes, pues, ¿no? Acá está esa foto de ella, un poco la, esta es como que la foto, me parece que es como una foto oficial, porque la foto inclusive que está en Wikipedia, la que uno puede ver de ella, ¿no? Es como la foto oficial, ahí tiene su banderita bien peinadita, bien al estilo de ellos que les gusta, los coreanos son muy afanosos de la cara lavada, de su look de ellos, es la cara lavada. Acá está ella, esta foto es bien alucinante, está solamente parte de la foto, está en las Olimpiadas de invierno en Corea del Sur, del sur de su país, ¿ya? Ahí está, ahí está ella y acá está el Mike Pence, ¿no? Vamos a ver, ahí está, bueno, después van a haber más fotos, yo no sé por qué se han puesto mal el orden acá. Ahí está el presidente, el señor, este es Mong Jae-in, ¿no? El presidente Corea, en la misma reunión probablemente que tuvieron antes, la foto oficial, digamos, ¿no? Y allá, digamos, ya con cargos, ¿no? O sea, por eso es que se está diciendo ahora que ella podría ser la que va a reemplazarlo, ¿no? En el supuesto que ha muerto, porque ya hay pruebas oficiales, no chismes, no comentarios de parte de medios de prensa de Hong Kong o de China o donde vengan, ajá, sino que hay cosas oficiales que le han dado a ella, ella tiene un cargo, de hecho se pasa, un cargo bien gracioso en todo caso, pero bueno, ahí está, esta es la foto, una de las fotos más alucinantes, ¿no? Ahí está el Mike Pence con la señora saludando al, eso es Corea del Sur, totalmente green, y les encanta Estados Unidos en Corea del Sur, ahí está, feliz el polsalut, y ahí atrás, ¿no? Ahí mirando, ¿no? Quizás, quién sabe lo que se ha perdido ella por darle la contra a, cómo se ha metido a Estados Unidos, ¿no? Digo yo, ¿no? Quizás ahí, ahí está pensando, mira, si mi país, si yo fuera un poco más abierta, si abriría, digo yo, no tengo una lectura muy mía, si yo, si yo viniera un poco más a mi país, lo hacía, este, digamos, más abierto, con eso es bastante, ya no, ya no, yo no me dedicaría, ya le digo a mi esposo, ya deja el cuarto 39, ya deja de la droga, deja de meter tanta huevada, si hago mi país, podría tener quizás un país como el que estoy ahorita, que es Corea del Sur, ¿no? Es evidente, no es tan complicado pensarlo, pero no, pues parece que ella tampoco lo puede decidir, ¿no? Es una cosa más fuerte que ella. Eso es lo que yo, cuando vi esa foto, pensé, ella está mirando ahí como el público, el pueblo entero lo saluda a este pata y ella pues está ahí de negro atrás como que escondida, ¿no? Este, locazo, ¿no? Esa foto es bien loca, esa foto es como que tiene, todos son los presidentes de Corea, ella está en el lugar más, este, importante de ese estadio, o sea, no es que está escondida ni de secretaria, ni de, perdón, de espía, ¿no? Ella está ahí invitada y ha ido ella, no fue la hermano, fue ella. Eso ojalá que signifique algo, ¿no? Para el futuro de Corea del Norte, ojalá que eso signifique que esa chica es un poco más abierta, ¿no? Que es un poco más humana, probablemente por su misma condición de mujer, yo no sé, hay gente que dice que las mujeres pueden ser peores que los hombres, eso deben ser los machistas, y hay gente que dice que son iguales, es lo que yo pienso, pero bueno, ojalá, es un deseo más que una realidad, ¿no? Que su maternidad, su instinto de reproducción, que los humanos, los hombres lo tenemos de diferente manera, le haga a ella pensar algo, aunque yo creo que lo que está pasando en Corea del Norte no es responsabilidad de una persona, sino de un sistema, ¿no? Que es otra cosa, que ella no sé si va a poder luchar contra ese sistema. Acá hay más fotos, esta foto es el mismo día, el mismo evento, pero saludando al presidente de Corea, ¿no? Ella muy sonriente, hay una sonrisa media particular, bien diplomática la sonrisa, y este chico mira cómo la mira, a ver qué cara pone, ese pato es alucinante, a ver qué cara pone, pues claro, pues es una buenaza, a ver qué cara, ahí la gente toma fotos, todo el tema ahí, este mira la cámara, ¿no? Chévere. Este pato es alucinante, ¿cómo la mira? ¿Quién será él? No lo sé. Yo creo que es la misma de ellos, Estos son de Corea del Norte y los demás ya son de otras partes. Y ahí está, saludando, parece que en ese momento saludan, parece que es la, en ese momento sospecho yo que debe ser el momento en que la delegación de Corea del Norte está desfilando, ¿no? Entonces los gringos ahí tranquilitos, miran nomás cachoos, el gringo ahí miran nomás, ellos sí se han levantado, por supuesto, totalmente político de lo que han hecho, pero está bien, positivo, y ellos por supuesto, su gente, ahí el señor se emocionó y todo, y se está aplaudiendo acá también, y esta la venga con que todo ese, ¿dónde? ¿de dónde serán ellos? ¿Rusos o canadienses? No sé. ¿Canadienses deben ser, no? No sé, no sé, digo, porque es temporada de invierno, Olimpiadas de invierno, y ahí está el Mike Pence ahí, riéndose con una sonrisa, y la esposa mirando para otro lado. Y acá está esto, ya es más o menos, porque usted se cuenta que el evento, no es lo mismo, pero el fotógrafo se cambió de acá para acá, y ahí está pues una cosa enorme, ¿no? Un estadio, las Olimpiadas de invierno, y ahí está la chica atrás, el Mike Pence, y en ese momento que está hablando el presidente de Corea, ¿no? Otro evento, no sé qué evento será, siempre está con este título, el presidente de Corea del Sur, y ahí está, y acá hay otras fotos, son fotos ya de otro tipo de eventos, pero acá está todo, todo tiene que ver con la oficialidad de ella, es afuera, fotos dentro de Corea del Norte no vamos a ver, porque no hay fotógrafos, y si hay fotógrafos, no, parece que no, no toman, no toman muchas fotos, no toman muchas fotos, o no le toman muchas fotos a ella, ¿no? Esto también parece que fue en Singapur, en la reunión que tuvieron ellos en Singapur, ahí está el Pompeo, ¿no? Este pato que está acá, y ahí está ella con una sonrisa extrema, ¿no? Esto me gustaría saber qué cosa hay acá, yo no puedo ver muy, yo creí que era la bandera, pero no, todos los políticos en Cuba, en Cuba, perdón, disculpe, todos los políticos en Corea del Norte tienen este asunto, y ahí está, ahí está la foto, ¿no? Oficial es esa misma en Singapur, ese evento, ella me da bien con la risita así, cachozaza, esto que está acá es la firma de ella, alucina, ¿no? Eso es bien loco, ¿no? Porque usted sabe que hay gente que lee, ¿no? Dice que sabe qué información de la firma de ella, y se puede saber que es su personalidad, y cosas por ese estilo, ahí está, ellos también tienen un Wikipedia impuesto, dice su firma, con que ella firma los documentos, porque ya hay documentos oficiales que ella firma, y ahí está, bueno, esa es la misma foto, ahí está la última foto, entonces otra foto similar a la anterior, que es cuando Mike Penn saluda, es la misma, creo, si no me equivoco, ¿no? Y aquí hay una foto última, que yo no sé dónde es, porque la he visto por ahí, pero mira, todo el mundo muy emocionado, y ella ahí con una cara como que tiene que controlar sus emociones, ¿no? ¿Dónde están todos? Este, bueno, está más observador, mirando, este señor en lágrimas, así llorando, y la comadre así mira, como que tratando de controlar sus emociones, ¿no? Es una foto muy curiosa, ¿no? Es poco lo que se sabe de esta chica, pero se va a saber más conforme van a pasar el tiempo, ¿no? A mí eso del hecho de que no se sepa cuándo nació, el hecho de que se sepa que estudió afuera, pero no porque ellos lo avisaron, o lo hicieron oficial, sino porque se enteraron por foto de otros amigos, de compañeros, ya me da a entender de que, el hecho de que su esposo esté vinculado por la prensa, este, de exiliados, o sea, no necesariamente es verdad, digo yo, de que trabaja este en el Room 39, en el 439, la hace, pues, no ver a ella una chica muy, este, digamos, confiable como para que vaya a cambiar el mundo, de Corea del Norte, vamos a decir, que vaya a cambiar las cosas, ¿no? Me parece que no, yo ya como un tema personal, yo creo que esa chica no va a poder cambiar mucho. Ahora, el gran problema que va a tener ella, sospecho yo, es que Corea del Norte, como buena dictadura arcaica, vamos a decir así, así como toda arquitectura, como toda dictadura, es muy machista, ¿no? Recuerde que es el papá, el abuelo, el hermano, o sea, todos han sido hombres. Este chico que ha fallecido, supuestamente, el King Jong-un, ¿no se dan los nombres? Ajá, el que está supuestamente vegetal ahorita, el actual líder, tiene un hijo de 7 años, pero como está muriendo joven, de 36 años, supuestamente, ya no lo va a poder reemplazar, entonces, supuestamente, tendría que ser ella. Ahora, el gobierno de Corea del Norte, absolutamente, ni siquiera ha dicho que el pata está enfermo, por si acaso, ¿no? Ya no se presenta, no se está presentando en eventos, por ejemplo, el cumpleaños del abuelo, fue hace un tiempo, y no fue, ¿no? Entonces, ahí es cuando comienzan a decir, algo ha pasado, porque que no vea el cumpleaños del abuelo, que es el Fidel Castro, de, de cómo se llama esto, de Corea del Norte, es raro, pues, ¿no? Es como extraño. Por eso empezó, ahí es cuando empezaron a hablar los rumores, por eso que hay muchos rumores, hace mucho tiempo, hace como dos meses, justo cuando empezó el coronavirus, ojo, cuando empezaron, de que, empezaron los rumores, como que este pata, pues, estaba mal, primero, como que estaba mal, segundo, como que ya le hicieron una operación, y tercero, como que quedó vegetal, ¿no? No sé. Ahora, como yo repito, y lo dije en el video que le hice a él, solo, nunca se va a saber qué va a pasar, ¿no? Este pata, si no se sabe muy bien en nuestros países, quiénes mueren de coronavirus, y quiénes no, porque están ocultando la información, los médicos, no los médicos, perdón, el gobierno, para no alarmar tanto, están diciendo que hay, en algunos países de Latinoamérica, están diciendo que es, fiebre temporal, fiebre estacional, imagínate cómo no va a ser, pues, un panico como Coral del Norte, que lo oculta todo, puede ser que el día de mañana sale, sí, se murió, ¿cómo se sabe esto? Del corazón, pero en realidad, nunca vas a saber si fue el corazón o no, ¿no? Nunca van, eso nunca se va a saber, y va a quedar así como la historia, para siempre, ella va, ella quizás, no sé si vaya a ser ella, por ahí quizás, algún otro político, ¿no? Algún otro político, alguna otra persona del partido, ellos tienen el partido del trabajo, en Corea, que es el partido que domina todo, que hace todo, no hay elecciones, ni nada, olvídate, Corea del Norte es un caso bien en particular, es una cosa única, hace que, que Cuba sea los vecinos de las Naciones Unidas, en comparecer con Corea del Norte, en serio, y no es broma, y no es broma, y no es broma, yo, hace muchos años que quiero ir a Corea del Norte, y se puede ir a Corea del Norte, de hecho, se pasó, uno como, como viajero, puede ir a Corea del Norte, lo tiene que hacer, por China, hay una línea aérea, que se llama Coreo Air, puedes tomar tu avión, compras un paquete, el gobierno, o una agencia de viajes, que pertenece al gobierno, porque en Corea del Norte, todo pertenece al gobierno, no hay, este, ¿cómo se llama esto? Particular, ahí los, este, los cuentapropistas, como en Cuba, nada, ni eso existen, ni cuentapropistas, ahí es todo el gobierno, entonces, ellos controlan todo, entonces tú puedes ir a visitar Corea, Corea del Norte con ellos, ellos te llevan, te llevan a un hotel, te hacen tu tour, tú te pasean, y tú puedes escoger, hay tours de tres días, de cinco días, de diez días, de todo, eso es posible, no es barato, ¿no? Pero es más barato al menos que Bután, por ejemplo, que Bután hace la misma vaina, pero Bután te cobra como que cuatro veces, por si acaso, si estás interesado tú a ir a estos lugares, Corea del Norte no es tanto, es posible, y es barato, porque volar a China, la parte en este, esta parte de China, el noreste de China es más barato que volar al interior de China, sería Bután, y por último a Bután tendrías que ir por la India, la India es más caro, que volar a China es mucho más barato, así que si a usted le interesan estos países exóticos, realmente exóticos, realmente exóticos, pues empiece a buscar información, y va a encontrar toda la información, cómo viajar a Corea del Norte, yo, es uno de los lugares que tengo en la lista, no es tan barato, no es tan fácil ni barato como irme a México, o a Chile, o a Isla de Pascua, o qué sé yo, por eso me cuesta un poquito más, poder hacerlo, pero lo tengo que hacer, eso en todo caso, dependerá de la cantidad de visitas que ustedes me venden, en estos meses, para poder yo acumular desde el 15 al 15 al próximo año, ahora como está tan de moda, sería muy rentable para mi canal, beneficioso, ir a Corea del Norte, y hacer un video por allá, quién sabe, yo feliz, si por mí fuera, me voy mañana, compadre, porque como total dice que hay un coronavirus, no pasa nada, no hay ningún problema, usted, ¿por qué digo que no hay coronavirus? Porque usted vaya a buscar todos los reportes de todo el mundo, cualquier página de CNN, de la radio de la televisión española, lo que quiera, Corea del Norte infectado, ninguno dice, ¿qué vas a querer? Pues imagina, pero bueno, yo creo que Corea del Norte entró, y se expandió de tal forma, que llegó inclusive a matar al líder, pero bueno, eso es una especulación mía, que nunca se va a saber, ¿no? Que nunca se va a saber, ahora ellos lo pudieron controlar rápido, sí, por supuesto lo pudieron controlar rápido, porque los asistentes son gente muy ordenada, muy disciplinada, y han podido controlar rápido, y no han muerto tantas personas, pero que el patita murió, es mi lectura, yo digo, ¿no? Porque si el príncipe Carlos, y el primer ministro de Inglaterra, lo han tenido, ¿por qué no lo va a tener el de Corea? ¿Por qué no? Es muy, muy difícil, no poder pensar eso, y aparte es muy misterioso eso, de que el pata, el que, ha sido Hong Kong el que informó, y han dicho que un grupo de médicos expertos, han viajado a Corea del Norte, para atenderlo a él, ¿cómo no van a haber expertos en enfermedades coronarias en Corea del Norte? Pues no, no es así, yo creo que es coronavirus, pero bueno, eso nunca se va a saber, así que da lo mismo seguir hablando del tema. Bueno, entonces, terminamos de hablar este video de esta chica, que esperemos, si es que, si es que llega a tener el poder en ese país, intente cambiar algo, que lo dudamos, lo dudamos, porque su sistema es muy fuerte, muy complicado, y ellos ya tienen una posición en el mundo, en cuanto al tráfico de armas, tráfico de drogas, y probablemente tráfico de pangolines, muy fuerte, entonces es bien difícil poder que una sola persona pueda cambiar, o que no, a un régimen tan fuerte, y eso creo que los cubanos son también, también quienes mejor pueden entender esa postura, ¿no? Muy bien, entonces, como yo les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video, adiós. Hola. Hola. Hola.